Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Mesa de Ilícitos organiza operativo para Semana Santa 2022 contra productos adulterados. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisono, sostuvo una reunión con la Mesa de Ilícitos junto a representantes de Salud Pública, Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, ProConsumidor, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para organizar los operativos de control de comercio ilícito y la adulteración de productos como alcohol, cigarrillos y combustibles durante la sueto Semana Santa 2022. Tenemos que prepararnos para lo que estadísticamente es una presencia en Semana Santa de los ilícitos y entre ellos los alcoholes que causan muerte y pone en peligro la vida de muchos ciudadanos. El objetivo de la Mesa es combatir y erradicar prácticas de contrabando, adulteración y falsificación de productos que afectan tanto a los consumidores como al sector comercial e industrias contribuyentes. El ministro Víctor Ito Bisono, durante el encuentro, insistió en la importancia de que las instituciones coordinen cada vez mejor y exista un verdadero régimen de consecuencias para los que violen las normativas y pongan en peligro la salud. En el MIP, somos mucho más.